David Por favor Por favor Realmente ha sido La banda sonora más larga Que he hecho nunca Habrá como unos 87 minutos Cuando la película Dura 89 Cuando Comencé a hacerla Estuve 15 días Con pesadillas 15 días Terrible Y además cuando Hacía la música para una escena Que ya me daba mucho miedo Después De hacer esa música Todavía Me daba más miedo Con lo cual era una cosa Terrible Lo único que me dijo fue Que la música tenía que dar Más miedo Que la película Que teníamos que encontrar Sonoridades Que realmente Acojonase Con una sirena acústica Me pareció que Todavía hoy en día Es un sonido Que nos causa cierto temor Aquí He utilizado Un par de temas Generales Que los he Desarrollado En sitios Pero La mayor parte de la música Por supuesto Es Música de miedo Aterradora Y Ha sido Tocada Por una Una Magnífica Orquesta Sinfónica De Londres Que se llama ProArt Que Contará con unos 70 y algún Miembro 72 creo Y un coro También Que Creo que eran como 80 Más o menos Y dinos Más La sirena La sirena Podía Con Todos Juntos Era una cosa Que cuando sonaba Era como decir Dios mío Que se abre La 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 Puerta del infierno Lo que más Me ha Inspirado Es que Es que hay una historia Muy fuerte Sentimentalmente Hablando O sea No es una Película Solo de miedo Gore No, no, no Sino que hay Hay una parte De amor Muy fuerte Y Y además Muy Bonita Aunque quede un poco Raro decirlo Pero es cierto Y Y Para mí Es Fue Fue muy Muy Inspiradora Amor Y Un D D D D D Gracias.